¡Vamos, tigres! ¡Vamos, Nación Nueva York! Cuando mi padre me llevó al volcán por primera vez Vibro en todo mi ser una ansiedad que no puedo explicar Es un sentimiento hermoso hacia ti Dale, dale, tigres, que yo te he venido a alentar Te quiero ver campeón, señores, yo soy de la U Dale, dale, tigres, que yo te he venido a alentar Te quiero ver campeón, señores, yo soy de la U Te seguimos a donde vas, jugando fuera o de local Somos un carnaval, nadie lo entenderá, no se puede explicar Es un sentimiento hermoso hacia ti Dale, dale, tigres, que yo te he venido a alentar Te quiero ver campeón, señores, yo soy de la U Dale, dale, tigres, que yo te he venido a alentar Te quiero ver campeón, señores, yo soy de la U Cuando mi padre me llevó al volcán por primera vez Vibre todo mi ser una ansiedad que no puedo explicar Es un sentimiento hermoso hacia ti Dale, dale, tigres, que yo te he venido a alentar Te quiero ver campeón, señores, yo soy de la U Dale, dale, tigres, que yo te he venido a alentar Te quiero ver campeón, señores, yo soy de la U Te seguimos a donde vas, jugando fuera o de local Somos un carnaval Somos un carnaval, nadie lo entenderá, no se puede explicar Es un sentimiento hermoso hacia ti Dale, dale, tigres, que yo te he venido a alentar Te quiero ver campeón, señores, yo soy de la U Dale, dale, tigres, que yo te he venido a alentar Te quiero ver campeón, señores, yo soy de la U Dale, dale, negro, somos los dueños del tablón Te quiero ver campeón, señores, yo soy de la U Dale, dale, negro, que yo te he venido a alentar Si lo vas a faltar, eres rayado maricón